Haces muy mal En elevar mi tensión En aplastar mi ambición Tú sigas y ya verás Miro el reloj, es mucho más tarde que ayer Te esperaría otra vez Y no lo haré, y no lo haré ¿Dónde está el error sin solución? ¿Fuiste tú la culpable o lo fui yo? Y tú ni nadie, nadie puede cambiarme Mil campanas suenan en mi corazón Qué difícil es pedir perdón Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Y así suenan, esos olivas Y esos haces de oro Vete de aquí Si no me supiste entender Yo solo pienso en tu bien No es necesario, no es necesario No es necesario, no es necesario Qué fácil es atormentarse después Pero sobreviviré Pero sobreviviré Pero sobreviviré Sé que podré Sobreviviré ¿Dónde está el reloj, no lo haré, y no lo haré ¿Dónde está el error sin solución? ¿Fuiste tú la culpable o lo fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Mil campanas suenan en mi corazón Qué difícil es pedir perdón Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme